Por ahí en Sonora Corredores bien puestos mucho dinero violaban Si yo que iba emprendido de las crines a la cruzita paseaba Se llevó la hora y los caballos en la recta Dos veces calaron, fallaron aquellas puertas Por errores se pierden carreras y esto fue lo que pasó Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, hijo de la chenna! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, hijo de la chenna! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Suscríbete! 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 En todo sonora reconozco no hay como ella Y la foto nos cuenta la historia del corazón de la yegua Se quedó pendiente por ahí aquella final Por lo pronto la crucita se va a descansar Para el 2018 regresar y volver a remangar Si quieren jugar saben dónde encontrarnos Aquí está su reina aquí los esperamos Cuando quieran y donde quieran jugamos Por dinero ya lo saben no paramos Ya no hay duda de lo que trae el morral Hay crucita para rato En un rancho hay una yegua muy pegadito a la sierra Que les quiero presentar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!